4. Mérito propio o ayuda real. En las doradas arenas de Dubái, Froilán de Marichalar, el hijo de la infanta Elena, ha sido el anfitrión de la gran inauguración de la cumbre del clima de Naciones Unidas, la 28 pesos colombianos. 5. Este evento, que ha estado cocinándose desde su llegada a Abu Dhabi a principios de año, podría ser el plato fuerte que decida su futuro lejos de la madre patria. 6. Como pieza clave de ADN o C, la petrolera de los Emiratos Árabes dirigida por un amigo íntimo de Juan Carlos I, su nieto ha jugado sus cartas con maestría en la organización de la cumbre. 7. Pero no todo es un mar de petróleo, su estancia en Abu Dhabi pende de un hilo, dependiendo del éxito de este proyecto. 8. Si no cumple con las expectativas, el nieto del rey emérito podría haberse obligado a abandonar el oasis de los jeques. 9. La mudanza al golfo ha sido un culebrón lleno de lujo y controversia. 10. Testigos afirman que vive como si todo lo que toca se convirtiera en oro, rodeado de billetes de 500 euros y hospedándose en el hotel más caro del mundo, siguiendo los pasos de su abuelo. 11. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿De dónde saca el sobrino del rey Felipe para financiar su vida de sultán? 11. Parece que su trabajo en la petrolera le reporta entre 6.000 y 7.000 euros mensuales, según Luke. Un sueldo que no solo le permite vivir como rey, sino también ahorrar, ya que ADNOC cubre todos sus gastos, desde la suite hasta el transporte para sus labores en la cumbre. 12. Este descubrimiento nos muestra un lado de Froilán que hasta ahora estaba oculto tras las dunas del desierto. 13. ¿Será la COP28 su alfombra mágica hacia el éxito o tendrá que empacar sus maletas y sus fajos de euros para regresar a casa? 14. El tiempo y, quizás, el viento del desierto lo dirán. 15. ¡Suscríbete al canal! Gracias.